Kanye West se lanzó contra Billie Eilish luego de que la cantante detuviera uno de sus conciertos en Estados Unidos a causa de que a uno de los asistentes le estaba faltando el aire, por lo que Billie esperó a que su fan usara su inhalador y se estabilizara. Además, expresó que continuaría hasta que la gente estuviera bien. Ante estas palabras, el rapero estadounidense lo tomó como un acto de ataque indirecto contra su amigo Travis Scott, quien hace unas semanas estuvo en medio del escándalo porque en el festival de música que él encabezaba, varias personas fueron arrolladas y quedaron atrapadas en medio de la multitud, dando como resultado la muerte trágica de algunos asistentes. En su cuenta de Twitter, West le pidió a la cantante que se disculpara con Travis y con las familias de las personas que perdieron la vida, pues nadie tenía la intención de que eso sucediera y ahora Scott estaría con ellos en el festival Coachella, por lo que necesitaba que se disculpara antes de actuar. Ante el comportamiento de West, Billie Eilish no se quedó callada y respondió con que nunca dijo nada sobre Travis, ya que solo ayudó a un fan.